Hola, queridos amigos clarinetistas de ClariPerú y queridos integrantes del coro iberoamericano de clarinetistas. En este vídeo me gustaría presentaros un calentamiento para el clarinete al que he llamado los tres pasos para el sonido ideal. Siguiendo estos tres pasos, entraremos desde el comienzo de nuestra rutina de estudio en contacto con nuestro mejor sonido. Como todos sabemos, cada uno tiene un sonido muy personal y diferente. Lo que sí es cierto es que todo buen sonido debe contener unas cualidades como son flexibilidad, homogeneidad en todos los registros o una estabilidad. Y esto es lo que intentamos conseguir con este calentamiento. Espero que os guste. Y vamos con el paso número uno. Para ello, nos sentamos cómodamente en una silla y dejamos el clarinete de lado. De momento no lo necesitamos. Vamos a atender a lo primero que hacemos antes de tocar el instrumento, que es respirar. Si empezamos la base con una buena respiración, todo lo que se suceda después va a tener éxito seguro. Para ello, observamos nuestros hombros que se mantienen relajados. Nuestro pecho tendrá la menor actividad posible porque la respiración va a dirigirse bien abajo. Nuestro vientre se mantiene relajado. E incluso nuestra mandíbula va a estar relajada y la boca un poco entreabierta. Aquí comenzamos a respirar por la boca y a expirar sin encontrar ninguna resistencia y ninguna tensión en hombros y ninguna actividad en el pecho. Repetiremos este proceso unas 30 veces hasta que nos sintamos que de verdad estamos respirando abajo y bien relajados. En nuestro siguiente paso necesitaremos el clarinete. Ahora vamos a intentar formar una embocadura correcta, que es la unión entre el cuerpo y la respiración que ya tenemos correcta, y el instrumento. Para ello os sugiero que, además de tener el clarinete, tomemos un lápiz. Este es un ejercicio que es una variación de un ejercicio del maestro Yehuda Jilad y consiste en poner el lápiz en la boca, como si se tratase de la boquilla del clarinete, y succionar. De esta forma entramos en contacto con los músculos que son los responsables de una buena embocadura y podemos observar qué músculos entran en juego. Lo más importante de una embocadura correcta es que estos músculos estén activos pero jamás haya un movimiento de morder, porque este movimiento evita la vibración de la caña, y la idea de una embocadura es permitir la máxima vibración de la caña posible. Entonces tomamos el lápiz, retiramos el lápiz y ya hemos observado cómo funciona. Con este paso podemos intentar ya hacer nuestros primeros sonidos. Número uno, respiración. Así comenzaremos haciendo notas largas, eligiendo una escala cualquiera, y repetiremos estas notas largas durante por lo menos cinco minutos, observando los números uno, respiración, y dos, embocadura. Otra sugerencia para una embocadura correcta y activar los músculos necesarios para una embocadura correcta es una sugerencia que vi hace poco en un vídeo de internet y me pareció muy interesante, que consiste en partir una caña en dos mitades y ponernos estas mitades en las comisuras de la boca. La caña debe mantenerse horizontal para que los músculos de la embocadura estén activos. Y así hacemos notas largas también. Entonces, tanto el ejercicio del lápiz como el de la caña son dos sugerencias para formar nuestra embocadura. Una vez tengamos ya el control de esas notas largas, podemos pasar al paso número tres. En el paso número tres, centraremos nuestra atención en la columna de aire. Para ello, la columna de aire debe basarse en un apoyo continuo pero flexible. Podemos empezar tocando escalas o algún ejercicio un poquito más largo. Uno. Uno. Ahora, nuestro aire será continuo pero flexible. Y atenderemos a que nuestra respiración siga siendo relajada y nuestro apoyo y los músculos de nuestro vientre no se vuelvan rígidos, sino sean flexibles. Algo con lo que yo trabajo mucho es un aparato llamado el Breath Builder. Con este aparato, podemos trabajar en nuestro apoyo constante de aire de una forma un poco más intensiva. De esta forma. Entraremos en contacto con nuestro apoyo de una forma automática y esa sensación la trasladaremos después al clarinete. Al utilizar el Breath Builder debemos poner la embocadura del clarinete exactamente igual en el tubo. Y volver a centrarnos, por supuesto, en el número uno. Con este aparato podremos unir los números uno, dos y tres. Si no tenéis el Breath Builder a mano, ayudan ejercicios como, por ejemplo, tomar una hoja de papel y ponerla contra la pared. Soplaremos en la hoja de papel e intentaremos que se mantenga pegada a la pared el máximo tiempo posible. Bueno, esto ha sido todo para el calentamiento en tres pasos para encontrar vuestro sonido ideal. Me encantaría saber cómo os sentís, si lo habéis probado, cuáles son las sensaciones que tenéis, si habéis encontrado un sonido con el que estéis satisfechos y contentos. Y sería una alegría poder leer vuestros comentarios y también vuestras sugerencias. Si creéis que a este calentamiento le falta algún detalle, le falta alguna idea, estaré encantado de leer vuestras sugerencias y vuestras ideas y vuestros comentarios. Hasta muy pronto y un saludo a todos.